Buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a un nuevo Encontros Naturalistas. Soy Elia del Grupo Naturalista Habitat. Antes de nada, disculpar un poquito el retraso, pero tuvimos unos pequeñísimos problemas técnicos. Recordar que esta charla está siendo transmitida a través de cuatro redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Recordar también que nos podéis seguir en ellas para poder enteraros de todas las actividades que vamos haciendo. Nuestro invitado de hoy lo vamos a presentar ahora. Recordar que podéis ir haciendo las preguntas a lo largo de toda la charla y así luego al final pues las pondremos para que las respondan. El invitado de hoy es invitado para nosotros especial, lo conocimos hace unos años en un programa de televisión, luego os hablaremos de él. Es David César Manceñido González. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Hola, David. David es de León, desde pequeñito se sintió atraído por las mariposas, es licenciado en Biología y técnico superior en Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos. Además, es apicultor profesional desde el 2017 y ha hecho multitud de trabajos alrededor de las mariposas tanto diurnas como nocturnas. Por ejemplo, en 2013 publicó un libro que es este que tengo aquí, que es Las mariposas diurnas de León, junto a Félix Javier González Estebanez. Es un libro súper chulo que vienen pues todas las mariposas que en este estudio se fueron encontrando. Después pues publicó en el 2019 con varias personas el libro de... ¿Cómo? ¿Hola? El libro de bases técnicas para la controlación de los lepidotos amenazados en España y lleva desde 2016 muestreando las mariposas nocturnas de León para luego pues publicarlo en un libro. Es decir, que el libro que antes os hablé es un libro que lo autofinanciaron y fue un trabajo de 7 años. Antes os decía que apareció en un programa de televisión, en El Escarabajo Verde, que es un programa en el que yo personalmente también salgo en él y que pues lo vimos como estaba pues muestreando, no solamente a la hora del libro, sino muestreando las mariposas nocturnas. Y ahí es donde nosotros sacamos algunas ideas para todas las actividades que hacemos de mariposas que tienen un toque de lo que vimos en ese programa. Entonces nos quedamos con la idea de invitarlo algún día, de conocerlo y de saber la labor que está haciendo en cuanto a mariposas en León. Entonces hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros y nos va a contar un poco del trabajo que está haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias David por dejarte el día de hoy y cuando quieras. Bueno, pues daros las gracias a vosotros, al Grupo Naturalista Habitat, por haberme dado la posibilidad de dar esta charla. Y bueno, voy a ver si no es mucha chapa y os resulta entretenida y sobre todo si consigo que aprendáis alguna cosa nueva, alguna cosa nueva sobre mariposas. Así que bueno, si queréis pues empezamos ya, ¿vale? Os voy a explicar un poquito sobre, también un poquito sobre el trabajo que yo estoy haciendo, ¿vale? Sobre el estudio de las mariposas nocturnas. Yo voy a centrar un poquito más quizás en eso, en modelos de trampas a lo mejor y tal, un poco también. Pero bueno, primero una presentación, ¿vale? Bueno, el índice de lo que vamos a ver. Voy a hablaros un poquito de la biología de las mariposas, ¿vale? Os voy a explicar cómo se estudian, los motivos para su estudio y luego daros unas notas sobre la conservación, ¿vale? De las mismas. Bueno, lo primero de todo sería responder a la pregunta de qué es una mariposa, ¿vale? Una mariposa es un insecto que pertenece al orden de Pidóptera. Tiene el cuerpo y las alas recubiertos de pequeñas escamas, aplanadas. Las piezas bucales se encuentran modificadas en forma de una trompa enrollable, ¿vale? Que se llama espiritrompa, que sirve para succionar lípidos, como si fuera una pajita. Y las orugas tienen glándulas productoras de cera. Todo esto como generalidades, ¿vale? De las mariposas. Bueno, aquí en este gráfico podemos ver un poquito de todos los seres vivos que hay en el mundo, ¿vale? Pues vemos que, por ejemplo, la inmensa mayoría, casi la mitad, serían insectos, el 45%. Y el 11,6% de todo este conjunto, de todo este gráfico, serían mariposas. Fijaros, por ejemplo, la comparativa con los vertebrados, ¿vale? Los vertebrados vemos que son el 3%. Es decir, si sumamos a todos los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos del mundo, son muchísimos menos que todas las mariposas del mundo. Eso es lo llamativo de este gráfico. Bueno, división corporal de una mariposa, ¿vale? Las mariposas son insectos, por lo tanto, tienen el cuerpo dividido en tres partes o regiones, que son el tórax y el abdomen. En la cabeza, de lo más llamativo que tienen las mariposas, serían las antenas. Y del tórax nacen las patas y nacen tanto las alas superiores como las alas inferiores. Vale, dentro del diseño al ar de las mariposas, lo más característico es que, las tienen, como decía antes, recubiertas de escamas, ¿vale? Son escamas que se encuentran de manera imbricada, lo mismo que sería en un tejado las tejas, ¿vale? Están unas encima de otras. Ahí veis que parecen los dibujos que son como muy precisos, pero cuando los vemos a un tamaño muy aumentado, pues siempre hay escamas que se salen un poco del sitio, ¿no? De lo que podría ser el dibujo original. Bueno, dentro del diseño al ar también, decir que hay muchas mariposas que tienen forma de mariposa típica, ¿vale? Con las alas relativamente anchas y demás. Hay mariposas que colocan las alas de una manera muy particular, ¿vale? Pues por ejemplo, la esfinge del chopo coloca las alas posteriores, ¿vale? Por fuera de las anteriores, hacia arriba. De esa manera rompe la silueta típica de mariposa y a un depredador le cuesta más verla, porque parece un montoncito de hojas secas. Bueno, hay otras mariposas con las alas más alargadas, como pueden ser las tijenas, otras que tienen incluso colas y luego ya hay formas muy raras de las alas, incluso transparentes, ¿vale? Como es el caso de la familia sesida. Hablaré un poquito más adelante también de esta familia, que es muy peculiar. Bueno, también hay mariposas sin alas, ¿vale? Eso suele ocurrir en el caso de las hembras de algunas especies. Aquí veis, pues por ejemplo, esta blanca de aquí es una hembra de orgia aurolimbata y esta de aquí es una hembra de conorrea vandalicia. El hecho de no tener alas les permite poner muchos más huevos, ¿vale? No gastan energía en el vuelo y gastan esa energía en poner muchos más huevos, en tener una mayor descendencia. Ese es el motivo para que una especie no tenga alas. También ocurren algunas especies que vuelan, pues por ejemplo, en zonas alpinas, por encima de los 2.000, 2.500 metros, zonas donde sople mucho viento, suele verse en algunas especies una reducción de la superficie alar, que es una adaptación a volar cada vez menos e incluso más especies ánceras como las que os estoy mostrando. Estas en concreto no son de alta montaña, ¿vale? Pero bueno, no tienen alas por el motivo que os digo, para poner más huevos. Y es algo que ocurre en las hembras. Los machos suelen ser siempre mucho más móviles. Bueno, los tipos de las antenas son interesantes para las mariposas porque es lo que nos va a ayudar a diferenciar de manera muy fácil mariposas diurnas de mariposas nocturnas. Porque no todas las mariposas nocturnas vuelan solo de noche, ¿vale? Como el nombre dice, que eso es lo que tenderíamos a pensar, pero realmente no es así. Lo mejor, como digo, mirar las antenas. Si las antenas acaban como en un engrosamiento, ¿vale? Por hacer una analogía como con una especie como de palo de gol, sería una mariposa diurna, ¿vale? Si tiene otra forma, por ejemplo, acabada en un gancho, va a ser una mariposa nocturna, aunque huele de día, ¿vale? Es que los términos mariposa diurna, mariposa nocturna, son unas invenciones, entre comillas, lo de invenciones humanas, para facilitarnos un poco las clasificaciones, ¿vale? Y si vemos una mariposa, clasificarla dentro de una familia que consideramos nocturna, heterócero o diurna, ropalócero, que son los otros términos que hay. Pero no son términos taxonómicos como tal, ¿vale? Pero bueno, sí que nos facilitan mucho las cosas. Más formas de las antenas de mariposas nocturnas, pues las típicas, ¿vale? Que son las típicas que tenemos en la mente, que son como en forma de pluma, ¿vale? Las antenas pectinadas o bipectinadas. Hay formas de las antenas extrañas, por ejemplo, forma de cepillo, típico también de la familia Césidae. Y lo más típico casi dentro de las mariposas nocturnas son antenas en forma de pelo, en forma de cabello, ¿vale? Que son las antenas filiformes. Entonces, esta sería mariposas nocturnas. Y las primeras, como os decía, pues mariposas diurnas. Bueno, el ciclo de vida de una mariposa, las mariposas son insectos o lo metábolos, es decir, tienen una metamorfosis completa, ¿vale? El adulto, la hembra, va a poner huevos, ¿vale? De los huevos van a nacer las orugas. Las orugas se van a transformar en crisálidas. Y de las crisálidas van a nacer las mariposas adultas. Tipos de huevos, bueno, pues en función de cómo los coloquen, los huevos pueden aparecer de manera solitaria, ¿vale? En la planta, ahí lo veis, el huevo amarillo en la planta. Pueden aparecer agrupados, la hembra puede agruparlos en el mismo soporte. Y luego hay algunas hembras de mariposas que lo que hacen es, a medida que van volando, van liberando los huevos y donde caigan, ¿vale? Son mariposas que tienen muchas plantas nutricias diferentes y que no les importa demasiado en donde caigan los huevos porque las orugas van a encontrar seguro comida alrededor de ellas en cuanto a nada. Bueno, tipos de orugas. Tenemos orugas que son labras. Esto significa que no tienen pelos, ¿vale? Están completamente desnudas. Hay orugas, por el contrario, muy peludas, ¿vale? Hay orugas que imitan muy bien al entorno, por ejemplo, ramitas, como esta oruga de aquí, de geométrido, ¿vale? Y luego hay orugas que viven en el interior de troncos de árboles que no tienen ningún tipo de pigmentación, ¿vale? Son blancos lechosas, son con gusanos, ¿vale? Y son, por ejemplo, pues las orugas de los sésidos, las orugas de los cósidos, ¿vale? Son orugas de ese tipo, son gusanos relativamente feos, pero, bueno, que tienen también su interés. Bueno, división corporal de la oruga, pues no dejan de ser insectos, por lo tanto, tres regiones del cuerpo más o menos diferenciadas, la cabeza, el tórax y el abdomen. En el tórax están las patas verdaderas, las que después, por metamorfosis, durante el desarrollo de la crisálida, se van a transformar en las patas de la mariposa adulta. Y en el abdomen, en el abdomen lo que están son las falsas patas, ¿vale? Son unas, no sé cómo deciros, son unas patas muy musculosas, ¿vale? Son unas evaginaciones del cuerpo musculosos que lo que facilitan es que la oruga se pueda desplazar, ¿vale? Pero no va a dar ningún órgano en la mariposa adulta. Bueno, las mariposas, que parece que están muy desprotegidas, tienen mecanismos de defensa. El principal puede ser la cripsis, ¿vale? El ocultamiento. Aquí vemos, por ejemplo, a una catucala nucta, que ya veis que tiene unas alas posteriores con una mancha roja, unas manchas rojas muy llamativas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando hay más especies del género catucala similares, vale? ¿Qué ocurre cuando cierra las alas? Cuando cierra las alas, en este caso es una catucala enlocata, que es muy similar, también tiene las alas posteriores rojas, vemos que se confunde muy bien con la corteza del árbol en el que está posada, ¿vale? Es un mecanismo de defensa de las mariposas nocturnas para que durante las horas diurnas cueste mucho de localizarlas por parte de los depredadores, que van a ser principalmente las aves, ¿vale? En este caso. Más mecanismos de defensa, el mimetismo vatesiano, que es el característico de la familia Césidae, ¿vale? Aquí veis a una hembra de Sinanthedum Vespiformis, tiene un aspecto muy similar al de una avispa, ¿vale? El mimetismo vatesiano lo que indica es un tipo de mimetismo que consiste en parecerse a un insecto peligroso o a un animal peligroso sin ser peligroso en modo alguno, ¿vale? Los sésidos no son tóxicos a pesar de su coloración y al igual que el resto de las mariposas no te pueden picar, no te pueden chupar la sangre ni nada por el estilo, ¿vale? Son totalmente inocuos. Pero parece una avispa y muchos animales las van a dejar en paz. Otro mecanismo de defensa es la coloración aposemática. Esto implica llamar la atención sobre uno mismo, ¿vale? Porque tienes en tu organismo sustancias tóxicas o tienes muy mal sabor, tóxicas, que si la come el individuo en cuestión, el depredador en cuestión, le va a sentar mal, no lo va a matar porque no tendría mucho sentido tener esa coloración y matar al depredador porque entonces no aprende. Lo importante es que aprenda y que no vuelva a atacar a ningún otro animal con un diseño similar, ¿vale? Entonces, bueno, coloración aposemática, en el caso de las tijenas, por ejemplo, también en el caso de algunos herébidos, como era la que antes era familia artidae, que ahora es una subfamilia, artinae, ahí tenéis a una artia tigrina y también se da en las orugas, ¿vale? Como por ejemplo en esta Iles euforbiae. Y bueno, ¿por qué todo eso? Pues como os digo, porque tienen muchos depredadores, ¿vale? Las mariposas. Tienen como depredadores a otros artrópodos, caso de las arañas, también a otros insectos, como pueden ser mantis, como pueden ser moscas y por supuesto a los vertebrados, tanto reptiles, aves, como os decía antes, que son quizás de los principales depredadores de mariposas. Amfibios también no van a desdeñar la posibilidad de capturar una mariposa. Y luego si hablamos de las mariposas nocturnas, ¿vale? Dentro de los mamíferos, pues el principal grupo depredador son los murciélagos. Bueno, importancia en el ecosistema de las mariposas, por un lado la polinización, que no solo la llevan a cabo las mariposas diurnas, sino también las nocturnas, ¿vale? Nocturnas que vuelan de día, pero también algunas nocturnas volando de noche tienen la posibilidad de acceder a algunas flores que se abren durante la noche, ¿vale? Y también polinizan las flores. En este caso, pues estáis viendo a una duplasia cuadripuntaria y a un achersotis que visualmente no se puede identificar. Pero bueno, la importancia principal en el ecosistema que pueden tener las mariposas son como fuente de alimento, ¿vale? De otros animales. Están en el segundo escalón de la pirámide, ¿vale? Alimenticia, están por encima de los productores de las plantas, son consumidores primarios, ¿vale? Y hay unas especies que se van a alimentar de ellas que serían los consumidores secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, la principal importancia que tienen las mariposas en el ecosistema es formar parte de esta cadena. Es un eslabón, de hecho, muy importante, porque muchos animales van a depender de las proteínas y de las vitaminas que supone alimentarse tanto de las orugas como de los adultos de las mariposas, sobre todo orugas. Pensad que las hembras de las mariposas ponen muchísimos huevos para que al menos una pareja llegue a reproducirse, ¿vale? Por lo menos un organismo tiene que llegar a cumplir todo el desarrollo. El resto de orugas van a morir por el camino, depredadas por otros animales. Esa es la función principal que tienen. Las mariposas tienen una importancia también como bioindicadores, ¿vale? Eso se está empezando a ver ahora, porque no se estaban estudiando antes, pero en los últimos años, en las últimas décadas, sí que cada vez más investigadores ven la importancia que tienen el estudio de las mariposas. ¿Por qué? Bueno, son organismos que tienen un ciclo de vida relativamente corto, hablamos que como mucho puede ser de un año, desde el huevo hasta el adulto que vuelva a poner huevos pueden pasar 12 meses y en ocasiones va a ser menos tiempo incluso. De esta manera, cualquier alteración que pueda haber en el medio natural en el que están viviendo, se va a poder ver reflejada en cómo evolucionan esas poblaciones, ¿vale? Si aumentan, si disminuyen, qué especies aumentan, qué especies disminuyen, y de esta manera te puedes adelantar también a los efectos que van a poder tener en los otros grupos geológicos, ¿vale? En las aves y demás. Si desaparecen poblaciones importantes de mariposas, se va a haber reflejado en que poblaciones de aves también van a desaparecer porque no van a encontrar una fuente de alimento fundamental como son las orugas de esas especies, ¿vale? O las poblaciones de murciélagos pueden descender si descienden las poblaciones de mariposas nocturnas. Esto se está haciendo, utilizar las mariposas como bioindicadores principalmente con las lunas, ¿vale? Que son de las que más trabajos hay. De las nocturnas hay muchos menos trabajos, se conoce mucho menos la dinámica poblacional de esas especies, por lo tanto, todavía no se están utilizando como bioindicadores, pero me imagino que en un futuro no muy lejano sí que se van a utilizar. ¿Cómo se estudian las mariposas? Bueno, de múltiples maneras. Una puede ser buscando los estados inmaduros, ¿vale? Bien sea las orugas o las crisálidas, sobre todo más bien las orugas, por ejemplo, buscando los efectos que provocan en las plantas de las que se alimentan. Ahí, por ejemplo, estoy buscando agujeros de salida de sésidos en árboles en concreto, ¿vale? Pues, por ejemplo, en los abedules. Si conoces la planta nutricia y sabes que los sésidos hacen unos agujeros de salida para poder envejer el adulto una vez que se ha formado, cuando se abre la crisálida, porque los sésidos se alimentan de la madera de los árboles, que no os lo he explicado, y crisálidan en el interior de la galería que han formado. Cuando quieren implosionar, se dirigen hacia el final de la galería y entonces ya pueden salir. Pues, buscando los agujeros de salida, puedes saber si la especie está presente o no. No necesitas ver al sésido como tal, no necesitas ver a la especie. Sabiendo su planta nutricia, buscas que haya agujeros de salida y entonces ya sabes, ya puedes muestrear, puedes decir, pues aquí está esta especie o no la he encontrado y he visto muchos troncos, pues es que no está la especie. Esa sería una manera, por ejemplo, ¿vale? Otra manera es utilizar atrayentes, como pueden ser, por ejemplo, las trampas de cebo, con frutas, con líquidos azucarados, ese tipo de trampa, si no de acuerdo mal, se llama trampa Blenson. La mariposa va a entrar, ¿vale? Hacia el líquido o la fruta que le está atrayendo por el olor y cuando quiera volar, los insectos vuelan hacia arriba, ¿vale? Escapan hacia arriba. Entonces, al volar hacia arriba, se va a quedar atrapada en la red. Pues, es otro método de trante. Luego, con el caza mariposas, ¿vale? Con la manga entomológica, buscando directamente en el medio a las propias mariposas en sí. Otro método es con trampas lumínicas, ¿vale? Que para las mariposas nocturnas es quizás el método fundamental, las trampas lumínicas. Piense alimentadas con un generador de gasolina, como esa de la foto. También puede ser cebos en cuerdas, ¿vale? Impregnándolas de líquidos azucarados y alcohólicos, que de esta manera no solo se van a sentir atraídas, sino que además les va a costar mucho levantar el huevo. Eromonas, para, por ejemplo, los sesios, son muy típicas, otras trampas de cebo. Y luego, como trampas lumínicas, que son quizás las más utilizadas y que son las que, por ejemplo, yo estoy utilizando en mi estudio, ¿vale? De las mariposas nocturnas de la provincia de León, son las trampas tipo heat, ¿vale? Son trampas bastante sencillas de utilizar. Se puede a veces utilizar incluso cuando hay una lluvia fina, porque se puede proteger arriba de manera muy sencilla, pues, por ejemplo, poniendo un platillo de un tiesto encima, ¿vale? Y, bueno, pues, os explico un poquito en qué consiste. Son trampas bastante caseras, como veis, están hechas por un cubo de basura, ¿vale? Se recorta la tapa, se le pega un embudo, por lo que os contaba antes de que las mariposas tienden a volar hacia arriba, ahora os explico por qué el embudo, y se le pegan tres planchas de metacrilato y por el centro una luz, ¿vale? Puede ser una tira de LED de luz negra o puede ser un tubo fluorescente de luz negra o un tubo fluorescente de luz antínica, ¿vale? También valdría. Entonces, la mariposa nocturna durante la noche va a venir volando, atraída hacia la luz, va a chocar con el metacrilato y va a caer por el embudo hacia abajo. Cuando intente salir hacia afuera, va a ir caminando poquito a poco por el borde del cubo, ¿vale? Pero como hay un embudo, cuando llega arriba al todo, como hay un embudo, vuelve a bajar y vuelve a caer para abajo y así sucesivamente, por lo tanto, le va a costar mucho encontrar el agujero del embudo y salir hacia arriba. Por eso se pone el embudo. Las hueveras alrededor es porque muchas rebotan o se posan en los alrededores y la sabana blanca es porque refleja más la luz y aumenta la caída, ¿vale? De especies ejemplares. Bueno, luego, todas las mariposas que han caído, ¿vale? Se puede hacer de dos maneras con ellas, se puede actuar de dos maneras con ellas. Para los estudios que yo estoy haciendo, las trampas que yo reviso, como la mayoría las conozco, pues directamente las voy mirando, voy apuntando las especies y número de ejemplares y las voy liberando en sitú, ¿vale? En el lugar donde está la trampa, donde han caído. Yo cuento con voluntarios que me ponen trampas, ¿vale? A lo largo de la provincia de León y entonces a ellos lo que les facilito es acetato de tilo, ¿vale? Ponemos acetato de tilo, ellos no abren la trampa, sino que el agujero del embudo lo taponan y se lleva la trampa para casa, para que actúe el acetato de tilo, ¿vale? De esta manera se sacrifican las especies que caen y me las guardan hasta que yo se las puedo ir a recoger. ¿Cómo me las guardan? Bueno, pues en un tupper se pone papel de cocina o clines o papel higiénico, ¿vale? Un papel absorbente en el fondo, se vuelcan las muestras encima, se vuelve a tapar con papel por encima y ya se meten al congelador y en el congelador pueden estar, lo voy a decir indefinidamente, pero sí durante bastante tiempo hasta que yo pueda ir, recogerlas y llevarlas para analizarlas, ¿vale? Es una trampa muy fácil de utilizar, no implica pasar la noche a su lado como la otra trampa de luz congelador de gasolina que tienes que estar allí presente y de cara a hacer trabajos como el que yo estoy ahora mismo llevando a cabo te facilita, pues mucho, la verdad, las cosas. Y otra manera, ¿vale? Bastante importante, de hecho, de estudiar las mariposas, tanto diurnas como nocturnas, es criarlas en cautividad. Esto va a facilitar el conocimiento sobre la biología de la especie, qué plantas nutricias tienen, por ejemplo, por cuántos estadios pasan las orugas, si van a mudar cinco, seis veces, ¿vale? ¿Qué comportamiento tienen? Hay orugas que cuando se encuentran con otras orugas de la misma especie se desencadenan mecanismos caníbales y se las van a comer o las van a atacar. ¿Cómo hibernan? ¿En qué estado hibernan? ¿Si hibernan como orugas? ¿Si hibernan como crisálidas? ¿Si hibernan como huevo? ¿Qué ritmo de crecimiento tienen? ¿A qué velocidad cierra el ciclo? ¿A qué velocidad puede culminar el ciclo? ¿Si las dejo dentro de casa o si las dejo en el exterior? Es muy curioso porque muchas de las especies ibéricas que solo viven en la península ibérica resulta que no se conocen las plantas nutricias que no se ha fotografiado nunca su oruga y es que en España tenemos todavía poquita tradición a la cría en cautividad de las mariposas sin embargo las especies que tienen una distribución europea están más que conocidas en el resto de Europa hay muchísimos aficionados a la cría de mariposas lo cual aquí pues bueno como digo tenemos esa asignatura un poco pendiente está muy bien que haya gente que se tiene por gusto aunque solo sea por gusto para criarlas y que lo publique o que permita conocer todo lo que va a descubrir mediante el estudio tan simple como es seguir la cría de las orugas en casa que es algo que a los niños les suele gustar mucho y cuando somos un poco más mayores solemos perder un poco mucha gente ese gusto por falta de tiempo y demás pero que si de los que nos estáis viendo hay gente que le llama la atención que no deje de hacerlo que capturen hembras que le pongan huevos puede soltar puede liberar a la hembra tranquilamente y que siga el desarrollo en casa o si se encuentra con una oruga que la críe en casa con la planta nutrica donde la haya encontrado para ver qué especies ha habido todo eso es fundamental es algo importantísimo y que no se está haciendo pero es algo que va a dar pues bueno muchos conocimientos y siempre va a ser algo interesante sin duda y bueno en cuanto a la conservación de las mariposas hablaros que el principal problema de la conservación que tienen es la destrucción del hábitat en sus múltiples maneras que pueda aparecer ¿vale? por un lado la deforestación pero también en la península ibérica la matorralización que ahora os explicaré un poquito la pérdida de las prácticas agrícolas tradicionales el urbanismo y construcción de otro tipo de infraestructuras la aplicación no controlada de insecticidas y de pesticidas en general la reforestación con especies inadecuadas los incendios forestales y el cambio climático ¿vale? esas serían las principales amenazas que pesan sobre las poblaciones de mariposas ¿vale? en cuanto a deforestación y matorralización con esta imagen os puedo explicar las dos perfectamente ¿vale? tenéis aquí lo que sería una masa boscosa en el año 2003 y en el año 2008 la misma zona está totalmente digamos desierta ¿vale? bueno la deforestación en la península ibérica realmente no es un problema o no es un problema muy importante ¿vale? porque no se están talando en general no se están talando los bosques autóctonos que tenemos en general aquí en España lo que es curioso es el fenómeno contrario la matorralización y ese sí que es un problema ¿vale? eso por ejemplo se está viendo mucho en picos de Europa donde había prados de siega o prados de dientes es decir prados que se utilizaban para la alimentación del ganado o bien metiendo el ganado allí o bien segando una o dos veces sobre todo yo creo que habitualmente eran dos veces ¿vale? durante el año se segaban esos prados y se recogía esa hierba para alimentar al ganado durante el invierno de esa manera se mantenían unas pequeñas praderas o grandes praderas dependiendo donde podían vivir muchas especies de mariposas en el momento en el momento en el que se abandonan esas prácticas tradicionales que llevan siglos funcionando en la península ibérica o quizás más de mil años incluso todas las poblaciones que se habían adaptado todas las poblaciones de mariposas que se habían adaptado a esa situación en el momento en el que se va cerrando de nuevo el bosque se matorraliza y luego empiezan a surgir los árboles y se tierra el bosque todas esas especies las estamos perdiendo ¿vale? y eso es un problema relativamente grave ahora mismo en las poblaciones de mariposas diurnas que es lo que está estudiado en picos de Europa estoy convencido que este problema ocurre en toda la cornisa cantábrica y me atrevería a decir que en todas las regiones montañosas de la península ibérica ¿vale? pero no está estudiado y que afecta a las mariposas nocturnas es indudable pero tampoco está estudiado pero bueno más importante que la deforestación quedaros con ese concepto de la matorralización ¿vale? por el abandono de los pueblos de los pueblos sobre todo de montaña bueno pérdida de la agricultura tradicional un poco por lo mismo también porque perdemos la manera que teníamos de funcionar antiguamente ¿vale? en la cual pues por ejemplo los campos estaban cercados por vegetación natural por arbustos por pequeños arbolillos a lo mejor sauces a lo mejor en Galicia madroños pero bueno el león eran pues pequeños sauces membrinos espino albar etcétera etcétera ¿vale? que cerraban de manera natural las fincas había zonas que no se cultivaban todo eso que se considera terreno perdido en la agricultura actual lo que facilitaba es que las propias especies depredadoras de las por ejemplo mariposas es de lo que estamos hablando aquí de las mariposas que podían atacar a los cultivos estaban ocultas en esas se llaman sebes aquí en León se llaman sebes estaban ocultas en esas en esos cercados naturales de las fincas ¿vale? y de esa manera podían atacar a esas especies y era muy raro que hubiese una plaga en realidad a día de hoy que tenemos en la agricultura tenemos grandes superficies de plástico ¿vale? para los invernaderos como por ejemplo en Almería o tenemos grandes superficies de una única planta ¿vale? pues por ejemplo bueno nuestra imagen en realidad es de Estados Unidos ¿vale? un campo de cereal gigante en Estados Unidos pasa lo mismo con el maíz y con otros cultivos si tú tienes grandes extensiones de la misma de la misma planta los insectos van a ver ahí un maná van a intentar atacar esa planta de una u otra manera entonces empieza una guerra los agricultores van a luchar envenenando a esas plantas para que le resulten venenosas a los insectos cuando las vayan a atacar o impidiendo que crezcan otras plantas para que no les quiten fuerza a la planta cultivada etcétera etcétera entramos en una guerra que la que pierde al final es el medio natural ¿vale? son los ecosistemas lo ideal sería evidentemente volver a una agricultura más tradicional menos rentable posiblemente pero mucho más equilibrado bueno urbanismo y otras infraestructuras en el momento es un solo un problema para la mariposa porque en el momento en el que se remueve el terreno en el momento en el que tú eliminas la superficie vegetal ¿vale? de una zona estás matando a miles o millones de mariposas dependiendo de la extensión que estés que estás removiendo las mariposas adultas van a poder volar van a escapar y se van a ir a otro sitio pero no todas están como mariposas adultas en el mismo momento en el mismo lugar ¿vale? hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría posiblemente esté en el estado de huevo o de oruga o de crisálida que no van a poder escapar y que van a sucumbir en el momento en el que hay esas obras se remueve el terreno etcétera aplicación no controlada de pesticidas bueno en el caso de las avionetas para los cultivos en la península ibérica es algo muy raro se ha hecho a lo mejor en los pinos para atacar a la profesionaria y demás eso es raro pero esto de aquí esta imagen de aquí ¿vale? de este coche en el cual veis que está aplicando un herbicida de manera directa hacia las punetas esto lo estamos viendo continuamente todos los años en las carreteras al menos de León y me imagino que sea algo extendido por toda la península ibérica ¿vale? para evitar que se deteriore el asfalto para mejorar la visibilidad en las curvas para la bueno en la conducción en general ¿vale? en vez de utilizar los pesticidas que son totalmente o sea no son específicos son totalmente inespecíficos ¿vale? ya van a atacar a todas las plantas por igual lo ideal sería cortar ¿vale? segar esas superficies es mucho más costoso lleva mucho más tiempo pero eso es una acción que sí que podemos hacer desde el punto de vista local presionar a nuestros ayuntamientos para mira en las carreteras que pasan por aquí por nuestro ayuntamiento que contraten pues un tractor o lo que sea suele ser tractores que vaya secando y que sigue un par de veces que corte la hierba al ras de suelo prácticamente no pasa nada pero que la corte no que que nos estén vertiendo productos químicos que además luego se van a filtrar hacia los acuíferos y que vamos a acabar consumiendo nosotros eso sería lo idóneo y eso es algo que podemos hacer todos exigirlo cuanto menos reforestaciones inadecuadas en el caso de Galicia tenéis a los eucaliptos pero en el caso de León tenemos a los pinos ¿vale? que yo tengo mucha manía a los pinos cuando tú entras en un robledal maduro vas a encontrar un sotobosque muy rico con muchas plantas con arbustos con herbáceas cuando tú entras en un pinar que lleva muchos años plantado o un eucaliptal lo encuentras es casi un desierto botánico puede crecer algunas hierbas puede crecer algún matorral pero en general solo hay un cultivo ¿vale? y ese es el problema las reforestaciones después de un incendio o demás deberían de ser reforestaciones con especies autóctonas ¿vale? con las especies propias del clima y del lugar en el que se hace esa reforestación ¿qué pasa? que lo que se suele mirar casi siempre o siempre es un interés económico malentendido porque se mira un interés económico a muy corto plan que es el de la madera y se plantan maderas árboles de crecimiento rápido ¿vale? sin tener en cuenta que hay otras especies que son las de la vegetación climática es decir la vegetación idónea que hay para esa zona que puede ser a lo mejor pues un encinar que tarda mucho en crecer en una zona mediterránea o puede ser un roble edal en el norte de la península ibérica pero nos va a dar una mayor un mayor beneficio económico a la larga que el que nos pueden dar los pinos o los eucaliptos nos va a purificar el agua nos va a mejorar la biodiversidad con todo lo que ello conlleva y aquí lo que tenemos son desiertos verdes realmente ¿vale? no podría extender mucho más pero bueno creo que me estáis entendiendo la idea las reforestaciones inadecuadas suelen ir un poco de la mano de los incendios forestales ¿vale? las plantaciones de pinos y de eucaliptos son especies pirófitas arden muy bien son especies adaptadas a otros medios por ejemplo el medio mediterráneo o las zonas del eucalipto en Australia donde hay incendios que ayudan a regenerar esos bosques que se facilita el crecimiento de los pinos de los eucaliptos mediante los incendios pero en el norte de la península ibérica no hay cabida para alpinos no hay cabida para eucaliptos y los incendios son muchísimo más dañinos ¿vale? porque ayuda a tardar muchísimo más en crecer un bosque maduro de robles que por cierto hubiese ardido muchísimo peor ¿vale? de hecho podéis ver la diferencia esto era un pinar ¿vale? del mayor incendio que ha habido en la provincia de León en los últimos 50 años por lo menos ¿vale? que fue hace 5 años si no recuerdo mal por la zona de las cuchillas truchas quizás os suene y esto es un incendio en un encinado y ya veis que afectó muchísimo menos ¿vale? sí que la vegetación herbácea y pequeños arbustos ardieron pero las encinas acabaron frenando realmente el incendio hizo un incendio un conato de incendio porque fue de pequeña extensión no como donde hay pinos donde hay brezos ¿vale? que favorecen mucho los incendios y bueno el cambio climático ¿vale? en el caso de las mariposas afecta por ejemplo porque bueno por ejemplo afecta el cambio climático en el sentido de que afecta a las plantas las mariposas se van a ver muy afectadas por cualquier cambio que afecte a sus plantas nutricias en el momento en el que la planta nutricia se ve afectada la mariposa se va a ver afectada el cambio climático se está viendo que afecta por ejemplo y se ha estudiado en la mariposa las mariposas Apolo ¿vale? la Parnasius Apolo sus plantas nutricias con el calentamiento global no aguantan en el lugar de las montañas donde habitualmente crecían necesitan crecer un poquito más arriba y en algunos sitios se les está acabando la montaña se está acabando el sitio donde crece esa planta si desaparece la planta por ejemplo el sedum que es la planta nutricia del Apolo va a desaparecer la mariposa Apolo pero si no tiene la planta nutricia si se le acaba en altura la montaña no va a haber sedum no va a haber Apolo ¿vale? y con este ejemplo pues es evidente que habrá muchísimos más que está todavía todo esto pues sin estudiar o hay pocos estudios yo desde luego conozco muy poquitos ¿vale? aparte del Apolo pero bueno en ese sentido va a afectar a las mariposas y luego me gusta mucho meter esta última diapositiva me gusta hacer la comparativa después de todo lo que os he comentado de cuáles son los riesgos para las mariposas en ningún momento os he hablado de las capturas ¿vale? sí que os he dicho que por ejemplo con los voluntarios que yo tengo tienen que sacrificar todos los ejemplares que caen en la trampa para que yo luego pueda revisarlos pueda identificarlos ¿vale? y ahora mismo sé que estamos en un momento en el que hay mucha conciencia ecológica lo cual es algo evidentemente positivo pero hay veces que está un poquito malentendido ¿vale? y bueno se ve situaciones he oído de situaciones de personas que en las redes sociales en el momento en el que alguien colgaba una foto de una mariposa pinchada pues realmente le tildaban de asesino y de cosas mucho peores ¿vale? es para el estudio de los insectos por desgracia sigue siendo más que necesario el sacrificio de una serie de ejemplares el motivo es que muchos no se pueden identificar visualmente de ninguna de las maneras por muy buena que sea la foto por muchas fotos que hagas no se puede identificar hay especies crípticas que son varias especies todas con un mismo patrón de coloración y que no se puede identificar si no observas por ejemplo su genitalia y cuando hablamos de especies en estado naciente tienes que incluso mirar su ADN ¿vale? todo eso implica sacrificio de los animales de esos animales el problema quizás venga por la mentalidad que tenemos de lo que puede significar sacrificar un lince sacrificar un oso pardo sacrificar un urogallo ¿vale? tenemos la mentalidad de los grandes animales y tendemos a pensar que ese mismo efecto está en los pequeños animales y no es así extraer un lince o extraer un oso pardo o un urogallo del ecosistema es una barbaridad y es un daño que tarda mucho tiempo en repararse extraer cientos de lepidópteros del campo en un año no daña a ninguna población ¿vale? las trampas que instalamos las trampas tipo HIT que os comentaba si las ponéis dos días seguidos en el mismo sitio habiéndoos llevado el primer día todo lo que cayó el segundo día va a caer tanto o más ¿vale? las trampas tipo HIT tienen un radio de acción de unos 15-20 metros aproximadamente solo lo que pase a 15-20 metros 15-20 metros de la trampa se va a ver atraído por la luz y se va a acercar y el resto de las especies alrededor no se van a ver afectadas ¿vale? lo que afecta realmente a las mariposas como os decía es la alteración de su medio natural la alteración del hábitat ¿vale? eso afecta mucho más que incluso la labor que pueda llevar a cabo un coleccionista ya me estoy poniendo en el peor de los casos ya no en un investigador sino en un coleccionista en alguien que va a sacrificar mariposas por el simple hecho de tenerlas pinchadas en la pared de su casa ¿vale? pero es mucho más dañino todo lo que os he comentado de hecho es incluso más dañino los atropellos que se producen en las carreteras ¿vale? de hecho había un estudio que se hizo en la reserva del Regajal y Mar de Antígola en Madrid en Gran Juez se estudió las mariposas que morían atropelladas porque por ahí la atraviesa la autovía A4 ¿vale? os hablo un poco de memoria igual no os estoy contando exactamente cómo es el estudio pero era algo así se estudió durante un año pero recordar y se contaba el número de mariposas muertas al margen de la autovía de los márgenes de la autovía en algunos tramos de la autovía al final del año se llegaba a contabilizar más de un millón y medio de mariposas muertas ¿vale? no conozco a ningún coleccionista que pueda albergar en su casa un millón de mariposas muertas para que hagáis una comparativa y esto es muy interesante ya que hablamos de atropellos y llevo mucho tiempo utilizando esta diapositiva ¿vale? porque no sé si os habéis fijado me imagino que sí en un fenómeno muy curioso que viene ocurriendo en los últimos 10 años aproximadamente y es que ahora sales con el coche por la carretera y la luna ya no se te llena de insectos de bichos que se estrellan contra el parabrisas no es como hace unos años que prácticamente cada semana o cada 15 días tenías que con mucho dependiendo cuánto anduvieses con el coche tenías que limpiar la luna del coche y ahora esto no ocurre cada vez más científicos están poniendo la voz de alarma en el hecho de que de que estamos ante un armadero o sea armadero no perdón ante un no sale la palabra ante un hecatombe ¿vale? de los insectos ahora mismo hay una bajada brutal de las poblaciones de insectos por lo menos en toda Europa hay estudios de hecho que se llevan a cabo en Centro Europa se han llevado a cabo en Centro Europa y en Reino Unido que han bueno detectado que la bajada en el porcentaje de o sea perdón el descenso de las especies ¿vale? el de un porcentaje de un 70% es decir de las mariposas de pradera madre mía me estoy explicando fatal ¿eh? pero de verdad hay estudios ¿vale? que dicen que las mariposas de pradera en Centro Europa en Reino Unido han descendido en un 70% lo fácil que era decirlo y lo que lo estaban regresando pero bueno un 70% es para echarse las manos a la cabeza es una barbaridad ¿vale? posiblemente esté ocurriendo lo mismo con otras muchísimas especies y grupos taxonómicos de insectos no solo con las mariposas las mariposas se estudian mucho más son más fáciles son más atractivas ¿vale? y por eso se conocen esos datos ¿cómo se sabe? bueno en Reino Unido y en Alemania sobre todo y luego en otros países de Centro Europa en Cataluña empezó pero más adelante pero sí que en estos primeros países Alemania Reino Unido los países de Reino Unido empezaron hace más de 60 años a hacer lo que se llaman un estudio que llamaron el Waterfly Monitoring Skin es un plan de seguimiento de mariposas que consiste en lo siguiente se toma un transecto un recorrido ¿vale? y se recorre una vez a la semana durante los meses que hay actividad de mariposas ¿vale? no sé exactamente del periodo en Reino Unido pero en España por ejemplo se suele tomar en el norte de España de marzo a septiembre ¿vale? hace ese mismo recorrido una vez por semana cuentas el número de ejemplares que aparecen por cada especie bueno pues ellos llevan recogiendo esos datos 60 años 60 y algo años cuando se cumplieron los 60 años publicaron esos informes que hablaban de que las mariposas de pradera habían sufrido un descenso del 70% Cataluña empezó hace unos 25 años con ese programa y los datos que tienen son similares ¿vale? en el resto de la península ibérica en España empezamos bastante más tarde empezamos hace no llega a 10 años hace unos 7 años yo creo que esta va a ser la séptima o la octava campaña a este 2021 por ahí por ahí entonces bueno estamos todavía empezando pero bueno haciendo este tipo de estudios es donde se puede ver el descenso que están sufriendo las poblaciones de mariposas y es algo que os animo a todos los aficionados a mariposas a que contactéis con el BNS España ¿vale? que os pongáis en contacto con ellos si queréis colaborar si tenéis idea de hacer algún trasecto o demás podría ser interesante y no me voy a enrollar más esto es todo lo que tenía que comentaros así que ahora pasamos ya si queréis a las preguntas y demás si tenéis alguna duda espero haberme explicado de una forma lo más razonable posible que se haya entendido y sobre todo espero que os haya gustado que os haya podido enseñar algo nuevo y bueno pues nada espero que empezáis a apasionaros más aún por las mariposas así que pues nada pues muchas gracias a todos por haberos y a todas por haberos comentado esta tarde y noche muchas gracias David no sé si me escuchas bien ¿me escuchas bien? sí sí a la tableta no no te oigo bien vale vale la veo que va con un cierto retraso con respecto a lo que estamos hablando tú y yo pero pero yo te oigo bien vale bueno si ves que hay un retrasito tal pues pues me lo dices y nada en 5 segundos cambias decir que que bueno el trabajo que mencionaste antes del regajal yo cuando estuve en Madrid yo hice también el trabajo de fin de máster en el regajal no se publicó pero bueno en el documental salía hablando del trabajo y las conclusiones de lo que de lo que hice fue que obviamente que la carretera influía en el flujo de individuos de un lado al otro la carretera porque yo lo que hice fue no solamente hay una carretera que es la A4 sino también está la R4 entonces son 8 carriles que están dividiendo lo que es la reserva de de regajal allí en Aranjuez y la estimación que había hecho en ese momento fue de un atropello de 47.000 individuos en la temporada ¿vale? de los meses que yo estuve allí y también hice menos pero recogí también los cadáveres alrededor de en las cunetas y la mayor parte de los cadáveres eran de las especies más móviles y obviamente aquellos ejemplares que volaban muchísimo más pues eran los más atropellados y ya 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 vale pues tenía yo los datos igual un poco equivocados y mira no sabía que habías estado trabajando allí en ese proyecto este trabajo no está publicado lo tendrá la la UAM pero pero está está ahí ya ¿cómo? es que algo en el libro de Dios de ese trabajo y yo no sé en el libro de diurnas de las mariposas diurnas metimos algo de ese trabajo algo tenía pelis no sé de dónde los sacó ni por qué y metimos esos datos entonces claro estaba hablando de memoria no estos datos que te estoy diciendo yo estos datos los tengo yo en el trabajo de fin de máster pero los publicados son los anteriores y esos están en un trabajo que se publicó y está en el libro de de la de la reserva del regajal en la en esa reserva se hicieron varios volúmenes se criaban allí dentro de la reserva las las mariposas y con ellas pues hacían pues un libro con una ficha muy parecido al libro vuestro y aparecía pues la oruga la crisálida y el adulto entonces te contaba un poquito en ese libro es donde está pues ese estudio que dices tú vale 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 ok decir bueno me encantó la presentación súper bonita me gustó mucho si no sé si tenemos alguna pregunta Manu hay cinco preguntas vale pues si te parece vamos a ir pasándolas y ves que no te escucho bien me lo dices vale vale igual quito la tablet y dejo solo el ordenador no sé a lo mejor te escuchamos si paramos cinco segunditos y cambias a la tableta que te veíamos mucho mejor y te escuchábamos mejor y te desconectas del ordenador a lo mejor es una solución y nada esperamos cinco minutos si quieres no dará problemas no dará problemas la tablet que ves que se desconectaba y tal pero intentamos si desconectando y tú del ordenador sabes que antes cuando te desconectaste del ordenador en la tableta fue bien si 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 pero tengo que entrar en la tableta con el enlace de si de la tableta con el enlace mío me lleva me lleva un poquito espero de hacerlo rápido pero no va a llevar cinco minutitos yo creo que sí mientras vamos hablando vale voy a salir del ordenador entonces vale 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 ahora bueno espero que os haya gustado la charla nada esperamos que cinco minutitos a que a que se conecte otra vez David seguir haciendo preguntas así comentando algo de de la charla algo muy importante que dijo David es el tema de de la importancia que somos conscientes ahora del tema de los atropellos de como antes íbamos a por ejemplo un viaje desde Coruña hasta yo que sé Santiago que es un paseo cortito es una hora media hora y teníamos el coche lleno de de cadáveres no de insectos y ahora la verdad es que muy poquito y ahí pues un lugar una circunstancia donde podemos ver que realmente las poblaciones de insectos están están bajando también una cosa que dijo de las prácticas tradicionales algo que desde el grupo intentamos también poner en valor con algunos compañeros como puede ser bueno Juan Castro que cuando dijo del tema de la importancia de las eves todos nos acordamos de él porque es algo que se recalca mucho el tema de los prados la importancia que tiene cuando vemos que un prado está siendo bueno me dice Manu que ya está aquí así que lo vamos a pasar y así ya no me rollo hola hola David hola estaba yo haciendo ahí un bien se me oye bien se me ve bien sí perfecto perfecto muchas gracias vamos a pasar a la primera pregunta vale de youtube de agente medioambiental dice ¿qué guías o material usas para identificarlas? para mí casi todas son muy parecidas vale sí a ver para empezar hay un libro mira esto teníamos que haber mirado antes hay un libro que está bastante bien es editorial Prames si no recuerdo mal se llama las mariposas de la España peninsular si no recuerdo mal no la tiene no la tengo yo aquí pero la tiene Manu si eso nos pasa después una foto si no le molestamos mucho sigue vale ese está bastante bien para sacar al campo es una guía pequeña vale Juan Carlos Vicente Víctor Redondo bueno hay varios autores y está bastante bien con bichos en colección y ese facilita bastante el trabajo en campo luego ya en casa ese se te va a quedar corto para muchas especies hay una página web muy buena alemana que se llama Lepiforum vale esa página es genial es genial y luego ya hay libros un poco más caros que van muy bien por ejemplo para la familia Geometridae pues los geométridos de la península ibérica Geometridae Ibericae también de Víctor Redondo y más ese es un buen libro el robinó ayuda un poco porque tienes todas las especies que pueden volar bueno tienes muchas de las especies que pueden volar en la península ibérica porque es de fauna francesa y está bastante bien ese está bastante bien aunque hay algunos ejemplares que no se parecen en nada a los ibéricos pero ayuda es verdad mira estáis poniendo a Manu la guía que dijiste al principio ese sí esta guía la conseguimos porque os la vimos en el de comentar y fuimos parando el vídeo hasta saber qué guía era la que teníais pues sí 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 esas dos así de a precio asequible tendrías casi todo estaría bastante interesante sobre todo la primera de las mariposas de España península la que se está viendo ahí en pantalla yo es la que utilizo para salir al campo ¿vale? y luego pues eso hay que completar con otros libros en casa dependiendo cuánto quieras profundizar vas a tener que gastarte más o menos dinero por desgracia pero el Epiforum es una ayuda bárbara a ver si ah mira Manu la está buscando ahí en internet la verdad es que esta es brutal ahí en la en la barra blanca donde pone ahí pones cualquier nombre de la especie o sea cualquier nombre de una mariposa pues por ejemplo pero tienes que estar bien escrito o si no te va a dar error limantria la primera con Y ahí eso es y ahí te aparecen las distintas especies a la izquierda de limantrias y las que se pueden parecer arriba tienes que allí te hara bueno tienes fotos de bichos en vivo con las aberraciones de los estados inmaduros si tienen fotos de ellos y luego mariposas en colección tanto anverso como reverso machos hembras bueno es una maravilla genitales a veces algunas a veces ayuda pero esa página web es una maravilla yo decir que aparte de eso bueno yo tengo unos cuantos libros también tenemos este que es una una versión inglesa no sé no sé si suena no esta trae este tiene las ilustraciones de Richard Lewington y tiene pues las para empezar está está muy bien sobre todo para la gente que que quiere sabes que no es tratando identificación sino conocerlas un pelín esta está muy bien y no es no es nada cara porque cuesta esta cuesta creo que son 20 euros o 18 euros es muy barata la versión más cara es esta que esta ya cuesta 40 y pico euros y tiene más información lo que te trae es pues todo lo que es el ciclo vital las plantas nutricias pero es de Inglaterra ahí está en latina y mano ajá y después ahí está en micromods por ejemplo esa ya pero las micromods es lo que decías tú para identificarlas no vale de visu vale de genitalia yo ya en micros no microlepidópteros no 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 eso eso sí y esta para empezar está está muy bien porque no como como te las trae en estado natural sabes no pinchadas pues es muy ilustrativa sobre todo por la gente que pues que quiere le entra alguna polilla en casa y quiere mirarla no sé a nosotros nos gustó mucho cuando la vimos y tal nos nos gustó sí 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 y que bueno creo que la pregunta ya está respondida yo creo que sí sí pasamos a la siguiente de Sursho hay cambios climáticos que favorecen a las mariposas a las alas bueno a las mariposas gracias por la charla decir que Sursho es un niño bueno es el hijo del presidente de hábitat y que está flipado con las mariposas tanto que viene con nosotros cuando ponemos las trampas de luz y casi yo creo que puede decirse que casi identifica él más que nosotros así que cuando quieras bueno favorecen relativamente sí claro 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 algunas especies de mariposas se están viendo favorecidas por el cambio climático por ejemplo se está viendo que están subiendo muchas especies africanas a Andalucía cada año hay nuevas citas de especies que no eran ibéricas y que de repente primera cita segunda cita se vuelve a ver tal mariposa o tal otra que son africanas ¿vale? saharianas o subsaharianas que suben a la península ibérica y eso es por el cambio climático siempre va a haber especies que se van a ver beneficiadas por ejemplo con la matorralización que hablábamos hay especies que les viene muy bien para Argea Egeria ¿vale? la mariposa de los muros o de los muros exacto se ve beneficiada por ejemplo ¿vale? siempre se va a ver beneficiada lo que pasa es que van a ser menos beneficiadas que las que se van a ver perjudicadas en líneas generales ¿vale? aquí en la península ibérica ahora de momento con el cambio climático nos va a venir muy bien porque vamos en cierta medida nos va a venir muy bien porque vamos a aumentar el número de especies que tenemos de mariposas por la llegada de especies africanas y las que tenemos que son más centroeuropeas quizás de momento van a aguantar pero a saber durante cuánto tiempo entonces relativamente hay algunas que les va a favorecer pero en general en general mal vamos a la siguiente pregunta gracias de Rubén Senador en Instagram bueno soy Andrea pregunta la oruga la oruga procesionaria se transforma en mariposa claro si las procesionarias que forman esos bolsones típicos en los pinos ¿vale? pasado completado su ciclo de crecimiento como oruga van a descender al suelo ¿vale? las famosas procesiones que van todas en hilera habitualmente van seguidas de una oruga muy grande que suele ser una oruga que va a dar una hembra ¿vale? cuando termina el desarrollo y lo que hacen es enterrarse en el suelo se entierran en el suelo haciendo un capullo dentro del suelo y luego va a surgir las mariposas que suelen volar pues a partir del mes de julio no antes 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 sí más o menos en esa época sí ahí se ve muy bien como son esa es una hembra por ejemplo y el macho similar pero con las antenas plumosas ahí está ahí está el macho sí esa es la procesionaria pero en mariposa adulta que es curioso porque esta especie se conoce mucho más a la oruga que a lo que es la mariposa sí 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 es verdad eso sí que es cierto vamos a la siguiente que están ahora para bajar ya bueno en algunos sitios ya han empezado a bajar de los pinos depende de las zonas claro en zonas así más del sur seguro que ya han empezado a bajar sí claro de Damián Romay un compañero de Hábitat dice ¿hay algún atlas de mariposas nocturnas en cuadrículas UTM 10x10 o 50 50 kilómetros en algún lugar ibérico? la tuya por ejemplo bueno las de Murcia las de Murcia la tuya no me acuerdo si tenía la que ah no ah sí bueno en algunos algunos tenía mapa la de la de la provincia de León este con cuadrículas sí pero son diurnas ah claro diurnas perdona claro pregunta por nocturnas nocturnas está el de el de las mariposas de Murcia que trae diurnas y nocturnas vale y está con cuadrículas UTM en Murcia lo que pasa es que no es no están estudiadas todas las cuadrículas ni mucho menos vale puso unas cuantas trampas por la provincia en sitios representativos y colocó allí las especies pero ese libro por ejemplo sí la pena de ese libro y no lo he recomendado es porque las planchas en las que aparecen las mariposas en colección para la identificación son fotos malísimas borrosas son de de Amador José Amador de la Calle que es el que hizo el libro de de noctuidos ibéricos en el año 82 83 vale pues años después publicó el de las mariposas de Murcia que sí que estaba en cuadrículas pero ya digo no es exhaustivo y las planchas madre mía son se podría ocurrir un poco más tal trabajo que hizo luego es una pena que desluce las planchas pero bueno ese sí que yo conozca en la península es el único de mariposas nocturnas y luego ahora está sacando un amigo mío Ángel Blázquez está sacando el de las mariposas de Monfragüe vale guay guay ah que chulo ah que guay que chulo son todo con mariposas vivas vale que chulo si consigo sí sí se ve guay un poquito más con el mapa de Monfragüe con las cuadrículas UTM si tiene el ciclo completo fotos de huevo de oruga de grisálida si lo tiene lo muestra el tomo 1 ya está a la venta vale para conseguir uno si queréis tenéis que poneros en contacto con no lo voy a tener aquí que rabia os lo podría mandar si queréis sí vale sí sí y eso lo podríamos poner luego el segundo tomo lo quieres sacar este otoño que sería noctuidos y el de geométridos para el año que viene vale el primer tomo es todo lo que no son noctuidos ni geométricos ah guay está súper bien está guay tiene muy buena pinta ojo que guay sí sí muy buen libro vamos con la siguiente pregunta de Juan Castro ¿cómo conservar las cajas antiguas de mariposas pinchadas congelación temperatura tiempo y cada cuánto se debe hacer gracias vale una buena opción es una vez al año pasar las trampas por un congelador vale congelar las distintas las trampas he dicho las cajas perdón pasar las cajas por el congelador vale dejarlas entre 3 y 5 días mínimo mínimo 3 días en el congelador y luego ya retiras esas cajas y vas metiendo otras y pasas todas tus cajas por un arco con congelador eso durante 3 o 5 días y de esa manera es fácil que el antrenus no te haga muchos daños yo lo que hago no las paso por congelador porque no tengo posibilidad vale y utilizo un antipolillas sin más que le pongo ahí la bolsita antipolillas dentro de la caja y luego sí que estoy bastante pendiente de mi colección como sigo metiendo bichos porque bueno pues sigo capturando y sigo mejorando ejemplares para el día de mañana poder hacer las fotos y demás entonces estoy muy pendiente y a la mínima sí que congelo esa caja o esos bichos que de repente noto un poco de polvillo de ya está el antrenus ahí dentro y la verdad es que tengo suerte porque salvo de algún ejemplar que me han pasado algunos colegas nunca he tenido el antrenus pero bueno sí que conozco gente que lo que hace es eso vale pasa por el congelador las cajas entre mínimo tres cinco días si las tiene más no pasa nada pero bueno tampoco dejarlas mucho tiempo porque no tiene sentido no por otra cosa pero bueno tres días y ya las puede retirar y durante y eso lo hace una vez al año vale la gente que yo conozco y sin problema vale y si te encuentras el ejemplar ya que empieza a estar comido lo retiras no es necesario que lo retires lo congelas y es que va a morir si hay huevos mueren las larvas del antrenus mueren tres días de congelación va a morir no hay problema y el individuo si no está muy dañado lo mantienes si está muy dañado lo intentas arreglar si se le cae el abdomen o algo lo intentas pegar o desechas el ejemplar vamos pero no es necesario tirarlo porque esté contaminado con la congelación sin problema vale 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 genial muchas gracias vamos a la siguiente de Andrea desde Instagram y cuánto son mortales para los perros bueno las orugas de la procesionaria la procesionaria se refiere lo he oído pero la verdad que yo no lo sabía me lo comentó hace unos años también una amiga que la oruga de la procesionaria que era muy tóxica para los perros es verdad que las orugas de la procesionaria tienen pelos urticantes vale que también para las personas pueden provocar eczemas y reacciones alergias importantes vale por eso una oruga de procesionaria alpino no se debe de tocar con las manos nunca vale vamos con la piel desnuda nunca la puedes coger con un guante si quieres pero si no no manipularla y para los perros la verdad es que no lo sabía pero sé que hay perros que dicen que sí que a lo mejor comen alguna o tal y la lengua me imagino que con los pelos urticantes se le hincha mucho y si le provoca reacción alérgica supongo que le pueda dar un soquen afiláctico pero hablo de suposiciones porque no he leído nada al respecto y no tengo no tengo el conocimiento la verdad además los pelos urticantes de las procesionales lo que pasa es que se si la oruga se siente atacada los libera entonces si van los perros claro entonces libera esos pelos entonces que pasa que se le puede meter en un ojo entonces lo que dices tú les da alergia entonces bueno pueden perder un ojo y sí que es verdad que pueden llegar a morir por lo que dices por ese es muchísima alergia si es en la lengua pues claro la lengua después lo que le pasa es que puede llegar a bueno a impedir lo que es la respiración y por eso son tan peligrosos lo que recomiendan es que cuando sea la época que estamos ahora de bajar en las procesionales de los pinos no pasear por donde están esos pinos o bajar siempre obviamente bueno esto ya se debería de hacer con el perro atado para evitar que se acerque demasiado a las procesionarias y bueno evitar pues esas zonas es lo que lo que se recomiendan con los perros vamos con la siguiente pregunta de nuestro vicepresidente Santiago Vázquez magnífica exposición y gran trabajo ¿qué recomendaciones nos puedes dar para favorecer la presencia de lepidópteros en nuestras huertas y jardines? muchas gracias bueno pues obviamente tener plantas nutricias de las orugas cuanto mayor variedad de plantas nutricias se tenga mejor plantas nutricias que tienen que ser no flores de de una tienda ¿vale? de una claro tienen que ser flores plantas autóctonas del monte más cercano se recogen semillas se plantan en tu huerta o en tu jardín esperas a que eclosionen y eso va a atraer mariposas tanto diurnas como nocturnas y como lo mismo con flores nectíferas es un poco observar en el campo que flores pueden atraer más a las mariposas ¿vale? pues ciertas especies de cardos si tienes sortigas vas a tener varias especies de mariposas tanto diurnas como nocturnas que se alimentan de las sortigas bueno plantas que a priori se consideran malas hierbas que no nos gustan que no suelen gustarle a las personas que tienen jardines son las mejores para tener mariposas en casa realmente pero bueno es simplemente traer un poquito del monte traerlo a tu casa a tu jardín a tu patio a tu huerta y así vas a tener vas a tener mariposas muy bien la siguiente pregunta bueno nos dice Manu que tenéis tres preguntas ¿vale? tres preguntas más animaros a seguir preguntando otra vez Juan Castro los agricultores que tienen sebes y vegetación arbustiva o arbórea en los lindes de las parcelas les descuentan esa superficie en el cobro de la PAC en Galicia ¿sabes si pasa lo mismo en León? la verdad es que no tenía ni idea y me parece un contrasentido porque sí que había oído que la PAC por ejemplo te dice lo que tengo entendido te dice que tienes que o te obliga para cobrar la PAC tienes que dejar ciertas partes de tu cultivo sin cosechar en ciertos años algo así ¿no? es el tema tienes que rotar cultivos tienes que dejar partes de las parcelas no sé si es un 10% y seguro que estoy exagerando y es mucho menos pero una parte de la parcela tienes que dejarla sin cosechar para facilitar pues eso la vida silvestre y demás pero como todo me imagino que piensan más en los vertebrados que en lo que sustentan los vertebrados que son los invertebrados los insectos y no tenía ni idea que lo de las sebes es que es absurdo eso sería para para que algún político que tuviésemos en España con dos dedos de frente fuese a Europa a defender las sebes pero bueno no sé no sé la verdad es que desconozco el tema no no lo puedo decir a suan más no lo sé no lo sé vamos con la siguiente pregunta de Andrea también desde Instagram ¿cuál es la principal razón del declive de las poblaciones? esto se puede solo conjeturar ¿vale? porque realmente no no hay datos científicos que lo puedan avalar todo parece indicar que es la agricultura todo parece indicar que es la sobreexposición que hay en el medio natural a los productos químicos que se utilizan en la agricultura ¿vale? los herbicidas los insecticidas los insecticidas sistémicos que que es el recubrimiento de la planta por un insecticida y cuando crece la planta toda ella funciona como insecticida el insecto que le ataque es envenena que es un problema que tenemos por ejemplo también los apicultores que pasó en Francia que las abejas iban a esas plantas a recolectar el néctar lo llevaban a su colmena pero luego morían envenenadas las propias abejas porque el néctar era venenoso para ellas ¿vale? para los humanos en teoría no o no a corto plazo ¿vale? ya se verá la gente que consumió esa miel en Francia dentro de 20 años si desarrollan enfermedades cánceres o no eso es todo hablar por hablar ¿vale? pero sí que es verdad que para los insectos se pudo demostrar que sus insecticidas sistémicos que muchas veces eran derivados de la nicotina nuevos derivados de la nicotina se llaman neonicotinoides afectaban a los insectos y el problema no es solo que afecte en ese momento puntual en el que el insecto ataca o va a polinizar a la planta el problema es que se mantienen en el terreno hasta 10 años se ha llegado a estudiar ¿vale? aunque no haya cultivos aunque solo se cultiva un año con insecticida sistémico y luego crezcan otras plantas los insectos que se aprovechen de esas plantas que la coman o que se alimenten de ella en cualquiera de sus maneras se van a envenenar también entonces el principal problema aparentemente podría ser la gran exposición que hay a contaminantes químicos en el ambiente en el suelo que está matando a los insectos pero esto es una conjetura no hay estudios científicos claros que lo avalen parece que van por ahí los tiros pero realmente los científicos pues decimos pues debe de ser eso hasta que no haya un estudio que lo demuestre no podemos afirmarlo al 100% claro es un poco una suma de factores ¿no? de un poquito de todo que es lo que está afectando pero que dices tú hasta que no se sepa realmente lo que a ciencia cierta lo que es no se puede decir es esto una cosa que salió antes que salió ahora es por ejemplo una cosa bueno algo que se utiliza mucho en agricultura ecológica sobre todo en control biológico con el tema de las mariposas ¿no? que es el Bacillus thuringiensis que se recomienda y pues sobre todo para el tema que nosotros aquí le llamamos el Papabuchos la Cidalima Prespectalis que está afectando mucho al Buxus es una bacteria que claro te la recomienda pero realmente la gente no sabe que esa que esa bacteria afecta a todo el orden del epidóptero entonces estás estás echando en el en el ambiente algo que realmente no es específico te dicen bueno es que es ecológico y dices tú ya bueno pero es que si lo utilizas mal si lo utilizas mal ahí estás afectando a todas a todas las poblaciones la uruga que se lo coma uruga que se muere entonces yo lo utilizo para la cera porque hay una una especie de pirálido que ahora no me va a salir el nombre que nos come la cera una polilla y utilizamos el Bacillus Turingiensis también claro que es mejor utilizar Bacillus Turingiensis y cargarnos a todas las mariposas o utilizar un insecticida que va a matar mariposas abejas escarabajos la cosa es lo que tú dices hay que aplicarlo con cabeza efectivamente y en el momento en el que afecta en el que están las orugas de la especie a la que tú quieres atacar no porque si todo el año o preventivamente como se suelen utilizar muchos productos químicos no lo utilizo preventivamente porque mi padre ya lo usaba entonces esto se usa y así tengo mejor cosecha o mejores manzanas o ese es el problema es que y sobre todo es que la gente realmente no lo sabe entonces si lo sabe entonces lo utiliza bien si no lo sabe pues como dice que es ecológico o que es no químico pues lo utiliza de aquella manera y eso afecta vamos a ver siguiente pregunta desde facebook Paco Canido una pregunta he vivido en León capital 12 años entonces no me dedicaba a las mariposas que mejores sitios me he perdido a ver es que tengo algunos sitios que para mí son maravillas dentro de León hay una localidad que se llama La Uña vale que está en el parque regional de Picos de Europa eso es un sitio precioso Valporquero de Torío es que realmente en el momento en el que entras en la zona de montaña de la provincia de León es una maravilla Villa Verde de Omaña es otro sitio maravilloso si nos queremos acercar un poco más a León hay sitios interesantes con especies interesantes sobre todo mariposas nocturnas por ejemplo en Antimio de Abajo que aparentemente es un secarral pero hay especies que dentro de la península ibérica son joyas y a nivel europeo son joyas porque solo viven en la península ibérica claro es un sitio aparentemente muy feo no es tan bonito como irte a la montaña pero queda muy cerca de León Ciudad y es precioso pero bueno en el momento en que subes un poquito no sé Olleros de Alba que hay una ruta muy bonita la ruta del Fontañán es otro sitio muy bonito para ver mariposas la ruta de los Calderones que se llama que está en un pueblo que se llama Piedra Secha es otro sitio maravilloso para ver mariposas el momento en el momento que coges un poquito de montaña que subes de 1100 metros o algo así vamos la verdad es que casi cualquiera yo a los sitios que iba cuando estaba haciendo el libro de esas zonas de ahí cada vez que iba a ese sitio que tocaba mostrar ese sitio era voy a disfrutar vamos y tengo ganas de ir que aún no aún no hemos ido pero tengo muchas ganas sí sí vamos a la siguiente pregunta desde Instagram Luis Manuel Iglesias ¿desde cuándo se reproducen en el norte de España la querón teatropos? gracias la esfingica la vera entiendo el desde cuándo se refiere a si lleva muchos años o poco reproduciéndose supongo es que depende de los años porque va a haber años que el invierno casualmente es frío y va a matar las crisálidas y va a haber otros años que el invierno es más suave y va a soportar el invierno o en el sitio en el que crisálido lo ha aguantado de manera constante no está sentada vale yo creo que es un caso análogo por ejemplo a la Danaus crisipus en Cataluña tengo un amigo en Barcelona que está fascinado con esa mariposa y ha habido años que han encontrado orugas hasta el mes de enero él la estaba buscando desde el otoño y me mandaba fotos y la he vuelto a ver en diciembre y la he encontrado en enero este año seguro que pasa en el invierno y justo ese año venía un febrero con nevadas y se moría la planta y se morían las orugas claro con la querontia tropos pues lo mismo que se puede decir que está establecida en la península ibérica no lo sé yo no me atrevo a decirlo supongo que hay años que igual pasan épocas de 5 o 6 años seguidos que aguanta los inviernos en la península ibérica o en zonas de la península ibérica y habrá otros años que no los aguanta si se puede considerar que está asentada no lo sé desde luego está en proceso de sí pero es difícil asegurarlo o decir dónde pongo el límite de una especie asentada o no vale la Crisipus sé que por ejemplo no llega a estar asentada a lo mejor sobrevive en Cataluña dos o tres años seguidos y al cuarto muere pero en el sur de la península sí aguanta y todos los años migra desde el norte de África con la querontiatropos migra también desde el África subsahariana sin mayor problema todos los años entonces realmente no lo sé no sé si hay algún estudio al respecto para poder decirle más pero yo no la verdad es que no me hago cargo de haberlo visto aquí por ejemplo en Coruña las que yo me tengo encontrado se alimentaban sobre todo de la patata de la planta de la patata entonces en julio bajan a tierra hacen la crisálida y a finales de agosto septiembre es cuando cuando recoges las patatas te encuentras la crisálida y luego sale el adulto en septiembre sale a nosotros nos salía siempre las que encontramos nos salía el adulto entonces no sé si ¿cómo? como una segunda generación digo sí quiere decir que por lo menos las que nosotros encontramos las crisálidas no pasaban el invierno salía el adulto entonces supongo que seguiría migrando pero no la verdad es que nunca nos encontramos ninguna que aguantas en casa incluso en casa que aguantas el invierno en septiembre además cuando nada recoger las patatas encontrar las crisálidas y a la semana semana y poco salir el adulto ya que curioso aquí en León te pasa en el invierno vamos te pasan no reclosiona lo que pasa es que incluso teniéndola en casa se me ha secado la crisálida y no me ha llegado a salir sí me ha pasado la crié una vez y no tuve suerte bueno fue una crisálida que me encontraron lo que tú dices recogiendo patatas me la trajeron a casa y luego no me salió el adulto porque se me secó bueno cosas que pasan fue hace muchos años y la verdad es que no me encuentro orugas no tengo suerte luego siempre veo ahí cuando tenía Facebook veía en el Facebook de gente que colgaba ay esta oruga de qué es y yo siempre se le aparecen a las vírgenes a los pastores oye sí 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 eso a mí me pasa también con otras otras mariposas que decía yo Jope a todo el mundo la parece y yo que las voy buscando no las encuentro las encuentro muy poquito y con la con la esfinge en las patatas yo las estaba buscando cuando las patatas ya casi estaban un poquito ya para secar pero cuando las patatas estaban en su fuerte buscando los excrementos fue cuando las encontré y me encontré varias no muchas pero ya justo cuando ya debían de estar en la última bueno para enterrarse ya porque eran enormes eran súper grandes y eso sí que intenté que hiciesen la crisálida en casa pero no porque hizo algo mal una sí que me hizo bien pero la otra no me tal porque la dejé fuera de casa y con el frío de la noche parece ser que no le ha ido bien ¿cuánta tierra le dejabas en la cámara de cría? bastante bastante vale bastante no 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 le dejé mucha 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 la tapé y y después le dejé pues hojas para que se iban alimentando lo que pasa es que no la dejé bajo cubierto entonces la tapé y tal pero no la dejé dentro de casa entonces me dijeron que posiblemente con el frío de la noche pues que que tan no no lo volví a hacer porque a mí cuando se me muere una una oruga uff me siento fatal y entonces no lo volví a hacer dije yo no entonces no lo volví a hacer me como me sigue al encontrarme las crisáledas como salen ya no lo volví a intentar entonces bueno como es una que ya tengo check-in pues ya esa ya no bueno vamos a la siguiente pregunta también desde instagram de andrea y preparados ecológicos como pesticidas podrían afectarles estas mezclas de plantas hay muchas que se utilizan con bueno no sé si sabes con ortigas y sí sí desconozco la efectividad que puede tener sí que he oído siempre que por ejemplo el laurel o el ajo actúa muy bien como insecticidas como repelentes perdón no como insecticidas sino como repelentes de insectos pero la verdad es que nunca lo he comprobado no sé qué fiabilidad tienen no lo sé no sé cuánto puede afectar por ejemplo a las procesionarias supongo que porque como ha hecho más preguntas sobre la procesionaria no sé si van por ahí los tiros pero en el caso de las procesionarias yo no sé si se verían afectadas en el momento en que están en el bolsón desde luego que no porque ahí están hiperprotegidas ahí no hay ningún problema y en el momento en el que salen aunque tú les quieras no sé rociar o algo así yo no sé si las matarías o simplemente sería como repelente y se moverían hacia otro sitio y no sé si morirían o no si es que van por las procesionarias para otras polillas en casa para los abrigos o tal sí que lo he oído machacar hoja de laurel o machacar ajos pero lavanda que yo había escuchado ramillete de lavanda bueno yo escuchara así para las polillas de tal un ramillete de lavanda pero claro eso hasta que no se pruebe tampoco se puede no sé la efectividad que hay y cuánto son leyenda urbana de que se usaba toda la vida pero también porque no había otra cosa no lo sé no sé el moco de lavanda también es para que huela bien la ropa perdón mano otra pregunta de Xurxo si se quedan sin arbustos ni árboles las mariposas nocturnas se irían de su hábitat gracias en el momento en el que la hembra no encuentre la planta donde ovopositar la va a buscar se va a desplazar a buscarla ¿hasta dónde? hasta donde llegue si se puede alimentar por el camino va a desplazarse más kilómetros y si son especies que no se alimentan que no tienen espíritrompa y viven de las reservas de grasa que acumuló la oruga pues va a llegar un momento en el que esas reservas de grasa se van a agotar y la mariposa no va a poder seguir volando entonces ellas van a buscar su planta nutricia que la detectan por el olor ¿vale? por el olor que lo captan mediante las antenas si no las detectan además con muy pequeña proporción de partículas olorosas de la planta en el ambiente ellas las van a detectar y van a volar en línea recta hacia esa planta si no la encuentran pues van a quedar por el camino ¿vale? no sé cuánto podría llegar a desplazarse la verdad no sé si hay estudios al respecto no los conozco también depende de la capacidad de vuelo de cada especie claro de dispersión siguiente pregunta desde desde Instagram Andrea ¿algún mariposario en el norte de España digno de visitar? pues la verdad es que solo conozco el de Santillana del Mar en el zoológico de Santillana del Mar hay un mariposario dentro del zoológico y la verdad es que luego en el norte de España no me doy cuenta de conocer ninguno más creo que hay uno bueno en Benalmádena está el más grande de Europa seguro pero bueno estamos hablando ya en Benalmádena es Málaga ¿verdad? si no me equivoco creo que sí y estaba en alguno más yo no sé si era en Granada o dónde no me acuerdo ahora mismo pero no en el norte de España no conozco no sé si en Galicia tenéis algún mariposario yo creo que no creo que no yo por lo menos no lo he ido a ver si lo hay yo no he ido a verlo no no en el norte el de Santillana del Mar ese seguro y a mí me gustó está bien pequeñito pero está bien la verdad es que el que había en el regajal era súper chulo yo lo vi pero ya estaba desmantelado y era un mariposario que estaba muy bien porque bueno aparte de de criar allí las mariposas hacía una función científica ¿no? que era criar y ver las mariposas en todas sus fases y potenciar aquellas poblaciones de mariposas que estaban pues desapareciendo ¿no? dentro de la reserva y fue un tema ¿cómo? ¿esos lo permitieron? ¿la Comunidad Autónoma de Madrid eso lo permitía? sí, sí, sí los libros los libros que están están del mariposario es que te lo digo por lo siguiente Luis Oscar Aguado que hizo el libro de las mariposas diurnas de Castilla y León en su día lo contó porque tenía contacto con él en su día le planteó a la Junta de Castilla y León hacer un mariposario donde criar las especies más amenazadas de la península ibérica para luego poder liberarlas en sus hábitats y le denegaron todos los permisos que eso no se podía hacer pues que hable con a las especies o sea a las poblaciones autóctonas es lo que le decían por eso te preguntaba ellos tenían una caseta de madera y estaba cubierta con una red ¿vale? la red tenía como un jardín que ellos ponían allí las plantas nutricias y criaban dentro las las mariposas las mariposas si se quiere poner en contacto con la UAM con José Luis el viejo bueno sí con Montesinos sí Montesinos que fue mi mi tutor en la en la TCM no porque este hombre ya pasa totalmente mariposas ahora está con ah bueno polinizadores y sé que estaba con con la familia o sea la el grupo este de 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 imenópteros que no tienen cintura de avispa no me sale ahora el nombre que son muy muy típicos de las flores también no me va a salir el nombre bueno él está a otras cosas y lo de las mariposas lo abandonó totalmente ya hace muchos años o sea que creo que ya no se interesaba en eso pues ahí sí y se cerró estuvieron creo que ocho años y se cerró por falta de de fin bueno de que ya no les financiaban el tema y los libros son súper chulos y en vez de de vender los libros y conseguir recursos económicos para poder mantener ese mariposario los libros lo regalaban lo regalaban y se los comían los ratones allí dentro del mariposario así que bueno una pena de un trabajo que estaban allí varios investigadores allí dentro trabajando y se perdió todo ese trabajo simplemente porque no había financiación cuando se les propuso cómo se puede financiar con los libros se gastó un mogollón de dinero en los libros en editar los libros y imprimirlos y para regalarlos qué pena ya la situación de la ciencia en España no se valora entonces pero bueno bueno vamos a la siguiente pregunta de Andrea y una última pregunta es bueno el estado larvario más duradero que se conoce en mariposas en la península depende claro es que hay hay algunas hay algunas mariposas que se pueden tirar en fase de huevo a lo mejor seis meses vale hay mariposas que ponen los huevos en octubre algunas hembras que vuelan a principios del otoño y las orugas no van a eclosionar hasta la primavera cuando salen por ejemplo las las hojas de los de los árboles vale luego también hay orugas que lo mismo han eclosionado en otoño han empezado a comer durante el invierno están hibernando no se alimentan y en primavera siguen alimentándose a lo mejor hasta el verano y se tiran en fase de oruga más tiempo y luego por ejemplo las especies que se alimentan de madera como son los sésidos o los cósidos se pueden pasar como oruga algunas especies como sésiapiformis hasta cuatro años como oruga yo creo que es la que más tiempo pasa en algún estadio inmaduro sea huevo sea crisálida o sea oruga aunque bueno también hay algunas mariposas que como crisálida están esperando varios años como crisálida cuatro o cinco años hasta que las condiciones son favorables y entonces se eclosionan el récord no lo sé quizás alguna que como crisálida aguante cinco años las orugas más de cuatro años es raro que tarden en cerrar el ciclo y esas son las que más tardan que no es lo habitual vale hay muy poquitas especies que duran más de un año en cerrar el ciclo como oruga las que se alimentan de madera y no todas hay muchas que en dos años ya cierran el ciclo vamos a la siguiente pregunta ah cero preguntas online gracias bueno pues no sé si si quieres comentar algo la verdad es que fue muy chula la charla no sé si quieres decir algo bueno me alegro que os haya gustado no mira os animaría a que hagáis un poco lo que estoy lo que estoy haciendo yo desde desde vuestro grupo que veo que estáis muy activos que os animaría por un lado a promover la los transectos del BMS vale que es una herramienta que va a ser muy útil dentro de muchos años va a ser algo muy útil si se mantienen los transectos y luego que os intentaseis animar a lo que estoy haciendo yo con las mariposas nocturnas también es que creo para mí es algo fundamental lo primero conocer la distribución real o lo más real posible de las especies y a partir de ahí poder empezar a trabajar con ellas vale entonces un trabajo de catalogación de las especies de una región o de una provincia o de una comunidad autónoma me parece algo imprescindible para empezar para sentar unas bases y a partir de ahí empezar a trabajar y luego los recorridos BMS que ni siquiera estamos hablando de una catalogación los recorridos del BMS son una herramienta para conocer las fluctuaciones de las poblaciones de mariposas es que es la única herramienta que hay casi es la más fiable y luego en el caso de las mariposas nocturnas que hay un desconocimiento brutal yo yo he tenido mucha suerte vale al principio le eché mucha cara tirando de amigos que me pusiese la trampa en distintos sitios yo le daba las trampas vale estamos hablando de un proyecto en principio autofinanciado y luego tuve mucha suerte de que una reserva de la biosfera vale me quiso ayudar quiso hacer ese trabajo porque a ellos les viene muy bien también porque para ellos es muy interesante todo lo que tenga que ver con ciencia ciudadana e involucrar a gente de los territorios para hacer ciertas actividades para ellos es algo genial tener a esa gente motivada y funcionar así y a mí claro me dio un espaldarazo brutal cuando me ayudó la reserva de la biosfera de Omaña y Luna y luego contactó con otra reserva de la biosfera con la de los Sancares vale para hacer lo mismo que es lo que se hizo en 2020 y este año tenemos otra reserva de la biosfera que colabora bueno son dos Alto Bernesga y Arguellos que colabora y de esa manera ellos me buscan voluntarios que yo de otra manera no habría podido acceder a ellos y se va cubriendo poco a poco la provincia de León vosotros que tenéis contacto con mucha gente que estáis muy activos y que seguro que también tenéis contactos con reservas de la biosfera o tal yo os lo dejo como idea para mí es algo importantísimo si os gustan las mariposas podéis probar a intentar hacer algo parecido si encontráis a gente interesada en las reservas de la biosfera en movilizar a la gente de pues eso que habita la propia reserva y demás gente que se pueda interesar no necesariamente por las mariposas porque ya os digo que de los voluntarios que yo he tenido en las reservas que previamente estuviesen interesados en mariposas creo que no había ninguno pero si gente interesada en la naturaleza o gente interesada en su región en su pueblo en donde vive esa gente es la que tenéis que buscar y yo creo que sería algo súper chulo de hacer yo os animo a que probéis si no os veis capaces de identificar ciertas especies en Galicia tenéis especialistas que sí podrían hacerlo os podría poner en contacto con algunos alguno es muy conocido como Eliseo Fernández Vidal que seguro que yo creo que estaría encantado porque trabaja mucho con mariposas gallegas fue socio de hábitat de lo conocemos bueno no tenemos el contacto ahora con él desde hace unos años yo no lo conozco personalmente conozco su trabajo porque es que publica muchísimo pero pero personalmente no no lo no lo conozco sé que vive con Ferrol pero pero sí que que estuvo en el grupo como socio de muchos años muchos años lo del seguimiento de mariposas nocturnas es una una tarea que tenemos desde hace mucho mucho tiempo y llevan muchos años queriendo hacerlo el problema es claro empezar pero es algo que todos lo saben y después de las mariposas nocturnas nosotros ponemos trampas en muchos sitios pero no hacemos alguna parte que es la que haces tú nosotros claro identificamos visualmente con imágenes pero de momento el tema de las de la genitalia porque al sacrificar y tal de momento ese paso no lo hemos hecho porque bueno es algo que nunca nunca hemos hecho entonces bueno es un paso que no que de momento no dimos pero sí que es esencial para lo que tú dices para poder hacer ese inventario pues nada la semilla ya está puesta ¿qué? que la semilla ya está puesta ahora ya había venido Munguira bueno sé que sea apellida Munguira no me recuerdo ahora mismo el nombre que creo que es el coordinador nacional y había venido a las Islas Atlánticas en el Parque Nacional ahí bueno había ido yo también allí y la verdad es que estuvo muy guay y tal me interesé empecé a buscar transectos y luego ya empecé a hacer cosas y ya no nunca se nos salió muchas veces el tema de poder hacerlo desde el grupo pero la verdad es que el tiempo va pasando y no nos ponemos nunca ello pues estáis a tiempo de empezar este año sí de verdad sí es cierto no sé si hay alguna pregunta más Manu no ya no hay más entonces vamos a cerrar la charla si te parece bien y bueno darte las gracias por dejarte liar la verdad la verdad es que tenemos muchísimas ganas no solamente de conocerte sino de que vinices aquí y así que muchas gracias nada no muchísimas gracias a vosotros por invitarme por darme la posibilidad de hablar de mariposas que es lo que más me gusta un placer haberos conocido me encanta lo que hacéis me parece una labor importantísima y luego que estáis hiper preparados que podéis colgar charlas en distintas plataformas que dais altavoz a la gente que pueda hablar de estas cosas que de otra manera no se conocerían o sea que he encantado y nada que ha sido un placer y una experiencia muy buena a pesar de la rabia con los problemas técnicos al principio pero bueno ha podido salir yo creo que más o menos lo hemos librado y hemos cumplido yo creo más o menos sí sí no la verdad es que eso son los cosas del directo el otro día cuando quedamos para probar no pasó nada y hoy cosas que pasan cosas que pasan bueno muchas gracias dar también las gracias a todos mis compañeros de hábitat a mano porque aunque no se vea está ahí pues controlando todas las redes sociales comentarios movimiento de cámara y después a todos vosotros por escucharnos un día más deciros que para la semana que viene hay otra charla en este caso vamos a estar con la agrupación que nos va a hablar un poquito de astronomía de las estrellas y ya os contaré un poquito más y recordar que os podéis suscribir bueno suscribir en nuestras redes sociales darle a me gusta y así al seguirnos os vais enterando de todas las cosas que vamos haciendo y todas las cosas que vamos colgando así que bueno de nuevo muchísimas gracias David y buenas noches a vosotros muchas gracias y gracias a todos chao gracias a todos ¡Gracias!